Cambia, cambia, cambia Si quieres que yo te vuelva a querer Te tienes que hacer un trasfante de tu corazón Y te cambiaré con toda razón Si tú no te cambias ese horrible corazón Un corazón, un corazón, un corazón, un corazóncito Un corazón, un corazón, un corazón, un corazóncito Tu cuerpo mujer, es mi adoración Me hace sentir gran satisfacción Después del querer, que desilusión Si quieres seguir pa'lante, muchacha, hazte un trasplante Arrepiéntete, cambia, cambia De corazón, de corazón, para que sepa lo que es amor De corazón, de corazón Si tú me quieres, hazte un trasplante de corazón De corazón, de corazón, para que sepa lo que es amor De corazón Pero que yo te doy el consejo, a tu amor por el sabor De corazón, de corazón, para que sepa lo que es amor De corazón Cuando se ama, se ama Y tú de eso no sabes nada La verdad es que del amor no sabes nada Cuidado que voy Los hermanos Nelson Moreno Otra vez Transplante de corazón Transplante de corazón Contigo ahora que desilusión Transplante de corazón Si quieres seguir pa'lante, hazte un trasplante Transplante de corazón Contigo, contigo sufri una decepción Transplante de corazón No sabes nada, nada del amor Transplante de corazón Escucha bien mujer que tú no sabes querer Transplante de corazón Transplante de corazón Tú del amor no has podido entender Corazón Ya cambia tu corazón Corazón Fuiste mi adoración Corazón Pero que desilusión Corazón No quiero de tu calor Morenizante ¡Gracias!